hola qué tal bienvenido a Roto Gaming Time bueno pues ya estamos en el vídeo número 2 de cómo instalar dos amplificadores en tu estéreo usb bluetooth para tu casa dos amplificadores ocho bocinas lo hicimos en dos partes porque pues te digo que si hacemos un vídeo largo y con música pues no lo tumban como no quiero que me tomen el vídeo después de haber hecho todo esto en este sí que no lo tumbe si quieren pero al menos vas a tener tiempo de verlo no lo van a monetizar pero inclusive tal vez en los países no se escuche eso ya no hay nada que podamos hacer pero te vas a mostrar cómo son esta cosa con los 8 8 8 bocinas y los amplificadores chécate esto ahora mira vamos a probarlo primero sin amplificadores ok también a mí ahí va este es todo el volumen sin amplificadores vamos a bajarle un poquito y vamos a echar a volar los amplificadores uno diciendo que me querías que yo era tu delito ya oyes tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando ahora mira porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando si me hubieras aceptado no anduvieras en la calle no anduvieras tropezando dándole lastima a nadie pa' que te acuerdes ingrata veis si me hubieras aceptado cuando hubieras tropezando conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando si conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando pero me tenías que dejar por aquel tarado mira nomás como te fue mijita ni modo te tocó perder a ti esta vez mija yo por el contrario pues gracias a dios me fue re chingón dios es bonito dios nos quiere mucho bro pero hay que portarse bien mira no anduvieras tropezando dándole lastima a nadie si no anduvieras dándole lastima a nadie cosas de la vida bueno ni modo una más a ver sal y julio césar guerrero con sentimiento cuba cuba sé que tienes otro amor mi vida que te da lo que siempre querías el tener amor no te importó porque tu riqueza te aseguró tendrás que llorar y en la noche es mucho frío y regresarás yo estoy muy bien cariño tendrás que llorar y en la noche es mucho frío y regresarás yo estoy muy bien cariño si yo estoy muy bien cariño nos vemos quédate mucho pórtate bien ay dios de dios ya está solo para atrás tampoco no bro alma tío no no es caro 20 dólares 20 dólares y 20 dólares con 60 dólares te compras todo eso 5 dólares 10 dólares de cada amplificador comate unas bocinas en las chacheras quítale las bocinas a tu abuelita que tiene por ahí arrumbadas ahí en el cuarto de los cachivaches y quién es el ladro pero haz algo chingón pórtate bien cuídate mucho ve con dios yo soy José Ramón que dios te bendiga bye bye